Hola, hola, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver una simulación entre el PC Simu, el S7200 y el Microwin Step 7. Para poder hacer esta simulación, todo lo que necesites está en esta carpeta. Esta carpeta la voy a compartir en este artículo. Simplemente hay que descargarla y aquí está el instalador del Microwin y aquí están los simuladores que vas a necesitar. Entonces una vez aquí dentro tenemos el S7200, el PC Simu y las claves que vas a necesitar. Entonces para empezar a hacer esta simulación, este pequeño ejemplo, vamos a abrir el PC Simu. Vamos a empezar con el PC Simu donde vamos a hacer nuestro diagrama. Entonces doble clic a PC Simu, ejecutar. Esto es normal, no te preocupes, le das OK y aquí te aparece esto. Al darle clic te aparece, entonces te pide la clave, clave de acceso a PC Simu. Entonces aquí donde están las claves, en el simulador claves, PC Simu tenemos que es 9966. Entonces ponemos 9966, le damos OK y ya estamos listos para empezar a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar, vamos a agregar un cilindro. Aquí hay un cilindro neumático, vamos a hacer una pequeña secuencia. Entonces le doy clic al cilindro y aquí nos pide que agreguemos los datos de este cilindro. Entonces este cilindro lo vamos a manejar como un cilindro biestable, que es como está aquí, que significa que tiene dos solenoides. Vamos a utilizar la Q, significa en Siemens que estábamos hablando de una salida. Entonces estas son las dos solenoides. Este es para expandir el cilindro, vamos a utilizar el 00. Para recontraer el cilindro va a ser el 01. Y aquí se puede manejar la velocidad, se puede estar iniciar, algunas cuestiones que no nos interesan ahorita. Ya podrás jugar tú cuando lo tengas instalado. Y aquí debajo son los captadores magnéticos o los sensores de inicio y fin de carrera. Entonces en actuar contraído vamos a utilizar el 0 y en extendido vamos a utilizar el 1. Entonces le doy ok y aquí podemos hacer el dibujo simplemente con un clic y se suelta en el tamaño que nosotros lo querramos. Entonces aquí ya tenemos el primer cilindro. Y el segundo cilindro lo vamos a hacer aquí debajo. Igual le damos otro clic y nos aparece. Ahora obviamente no van a ser las mismas. Y me gustaría jugar un poco con el tipo de cilindro. Voy a utilizar una electroválvula monoestable en lugar de biestable. Entonces ahora ya no tiene cilindro solenoide para contraer, solamente para expandir. Entonces para expandir, si recuerdan la última salida que usamos fue la 01. Ahora va a ser la 02. Y aquí en algunas ocasiones el PCC no tiene problemas con las salidas. Entonces para no tener problemas, que se confunda, vamos a poner aquí el 7. Y como te había comentado es una electroválvula monoestable. Y aquí debajo vamos a poner, si recuerdas en el otro cilindro, en este teníamos el 0 y el 1. Pues aquí vamos a poner el 2 y el 3 que es contradido y extendido. Entonces le doy ok y hago el dibujo del otro cilindro. Y ahí está. Entonces ya tenemos los dos cilindros. Y por último vamos a agregar un pulsador. El pulsador lo tenemos aquí, pulsador. Le doy clic y esta ocasión vamos a utilizar el que sigue. El último que utilizamos fue el 03, ahora va a ser el 04. Aquí igual se puede configurar, redondo o cuadrado, el color. Lo vamos a dejar así como tal cual. Y voy a poner el pulsador aquí. Entonces aquí ya tenemos todo lo que necesitamos para el PC Simu. Ahora lo que sigue, vamos a empezar con el micro win. Entonces aquí vamos a abrirlo. Lo tenemos en, lo tengo aquí instalado. Simplemente le, he tenido problemas para iniciarlo. Lo que voy a hacer es, lo que hice para poder iniciarlo. Simplemente clic derecho, ejecutar como administrador. Cuando le daba solamente clic, como que se trababa. Pero así como administrador ya lo pude ejecutar. Entonces vamos a empezar haciendo nuestra tabla de símbolos. Y aquí vamos a agregar todas las entradas y salidas que vamos a ocupar en nuestro programa. Entonces vamos a empezar aquí con el primer símbolo. Que va a ser el Ay1. Que va a representar, vamos a tener dos cilindros. Entonces el primero se va a llamar cilindro A y el segundo se va a llamar cilindro B. Entonces Y significa que es una electroválvula. Y 1 significa que es el indicado para salir. Entonces Ay1, la dirección. Vamos a relacionar este símbolo con la dirección que está en el PLC. Que también es el que utilizamos en PC Simu. Este va a ser Q0.0. Y aquí en comentario vamos a poner sale cilindro A. Para dejarlo ya con comentarios. Si entra va a ser Ay2. Q0.1. La siguiente. Entra cilindro A. Luego tenemos By1. Q0.2. Sale cilindro B. Entonces aquí nada más tenemos By1. No tenemos By2. Porque es una monoestable. Que significa que el cilindro sale cuando By1 es activado. Y el cilindro regresa cuando el By1 no está activado. Entonces luego continuamos. Ahora con las entradas. SA0 y 0.0 cilindro A adentro. SA es el sensor de inicio de carrera. Luego I0.1 cilindro B afuera. O extendido. Luego aquí hay una cuestión interesante. El microWin tiene como palabra reservada SB0. Así que para no entrar en problemas con esa palabra reservada. Simplemente le voy a agregar otra S. Entonces ya SSB0 no tiene ningún problema. Y podemos continuar. I0.2. Cilindro B adentro. Y SSB1. También el SSB1 también está reservado. I0.3. Cilindro B afuera. Por último B1. Que va a ser I0.4. Este va a ser el botón de inicio. Y listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla. Ahora vamos a continuar con el bloque de programa. Que es el que tenemos aquí. Bloque de programa. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro programa. Entonces lo primero. Vamos a hacer nuestra primera línea. Lo que vamos a hacer es que. La secuencia es básicamente. Sale el cilindro A. Luego sale el cilindro B. Luego regresa el cilindro A. Y luego regresa el cilindro B. Entonces vamos a hacer la primera. Aparte de la secuencia. Que es que salga el cilindro A. Entonces para ello. Vamos a ocupar. Tres contactos. Voy a volverlo a hacer. Simplemente le das clic aquí donde lo quieres poner. Que este es el inicio. Y le damos clic al contacto. Cuando le damos clic al contacto. Nos da una serie de. De opciones. En este caso nosotros simplemente vamos a usar el contacto normalmente abierto. Vamos a ocupar tres. Entonces voy a agregar otro. Otro. Y por último vamos a utilizar una bobina. Para hacer que el cilindro salga. Entonces aquí vamos a poner. Las condiciones de inicio. Que es. Que los dos cilindros estén a inicio de carrera. Entonces sería SA0. Acá. SSB0. Y obviamente nuestro activador. Que va a ser el botón 1. Que van a ser todos estos tres. Cuando estos tres estén activados. Pues vamos a hacer que el cilindro A salga. AY1. Entonces es la primera línea. Vamos con la siguiente línea. Que va a ser. Vamos a utilizar esta vez. Dos contactos normalmente abiertos. Vamos a agregarlo. Sería. SA1. Porque en esta ocasión el cilindro A ya. Ya se extendió. Luego SSB0. Porque el cilindro B todavía sigue retraído. Y aquí vamos a agregar la bobina. Pero. En este caso no va a ser una bobina simple. Sino que va a ser. Un set. ¿Por qué es un set? Porque necesitamos que. La salida se mantenga activada. Porque una vez que. Si lo dejamos simplemente como bobina. Una vez que salga el cilindro. Y ya no esté. LCB0 al inicio de carrera. Ya no va a cumplir estas condiciones. Se va a apagar la bobina. Y se va a regresar. Si tienes algunas dudas. Pues puedes hacer pruebas después. Por lo pronto. Esta es la forma en que va a funcionar. O una de las formas que va a funcionar. Sería BY1. Y aquí debajo nos pide. Cuántos bits quieres que se activen. En este caso ocupamos nada más uno. Entonces ya tenemos. Si sale el cilindro A. Si sale el cilindro B. Ahora los dos cilindros están extendidos. Vamos con la siguiente parte de la secuencia. Vamos a ocupar otra vez. Dos contactos. Normalmente abiertos. Y vamos a hacer que regrese. El cilindro biestable. Entonces va a ser una bobina simple. Entonces aquí ya está SA extendido. El cilindro B está extendido. Y en estos momentos queremos que el cilindro A regrese. Entonces ya tenemos esta parte. Voy a bajar un poco aquí. Entonces ahora. ¿Qué sucede aquí? El cilindro A está retraído. Y el cilindro B está extendido. Entonces vamos a hacer estas condiciones. Damos dos abiertos. Y vamos a regresar el cilindro. Entonces aquí seteamos la salida. Y ahora la vamos a resetear. Entonces vamos a poner aquí. R de reset. Entonces. Como ya he comentado. Ya regresó el cilindro A. Entonces es SA0. Y aquí es. SSB1. Todavía sigue extendido. Y aquí vamos a agregar. Py1. Pero esta vez se va a resetear. Entonces esto ya sería todo el programa. Vamos a guardarlo. Sería simplemente aquí. Clic aquí. Vamos a ponerle proyecto 1. En el escritorio. Lo guardo en el escritorio para no batallar. Y después vamos a tener que exportarlo. Porque es el archivo que vamos a ocupar para la simulación. Entonces es archivo. Exportar. Esta tiene que ser de tipo AWL. Vamos a irnos al escritorio. Y le voy a poner el mismo nombre. Proyecto 1. Guardar. Y ya tenemos los dos archivos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el S7200. Vamos a buscarlo. Aquí está. El S7200. Doble clic. Lo voy a ejecutar. Y aquí nos pide también la clave. Vamos a buscar la clave. La tenemos aquí en simuladores. Esta es 6596. 6596. Lo voy a aceptar. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es. Vamos a buscar aquí la opción donde dice. PLC. Intercambiar entradas y salidas. Esto lo voy a hacer solamente una vez al inicio. Entonces le doy a intercambiar entradas y salidas. Y después vamos a jalar el programa. Vamos a cargar el programa. Que es mediante este botón que dice cargar PLC. Va a ser el MicroWin versión 3.2, versión 4. Le doy a aceptar. Y lo buscamos aquí en el escritorio. Que es el AWL que habíamos comentado. Le doy a abrir. Esto es normal. Lo vamos a aceptar. Y vamos a poner aquí los dos programas. Si se fijan. Este es el programa que hicimos ahorita en MicroWin. Son cuatro líneas de código. Y este de abajo es exactamente el mismo. Pero con línea de código. Entonces. De este no se preocupen. Es exactamente lo mismo. Simplemente lo traduce. Entonces voy a. A ponerlo aquí. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es irnos. Al PC Simu. Aquí está el PC Simu. Lo voy a hacer aquí un poco más pequeño. Y lo primero que vamos a hacer aquí. Es irnos a. Simulación. Vamos a dar en. Inicio. Y acá vamos a poner el PLC en modo RUN. Entonces le doy aquí. RUN. Decimos que sí. Entonces aquí ya está corriendo el PLC. Y ya está conectado a la simulación. Si te fijas. Aquí tenemos la entrada 0 y la 2. Están activadas. 0 y 2. Que son las primeras. De nuestro. Programa. Que son la entrada 0 y 2. Son la SA0 y SB0. Que significa que el cilindro 1A. Y el cilindro B. Están al inicio de carrera. Entonces. Únicamente nos falta la condición. Del I04. Que es el pulsador. Entonces al presionar el pulsador. El cilindro A sale. Cuando llega a su final de carrera. El cilindro B sale. Cuando el B llega a su final de carrera. El cilindro A regresa. Y cuando el cilindro A llega a inicio de carrera. El cilindro B regresa. Y esa es la secuencia que programamos. Si le doy clic otra vez. Vuelve a suceder la secuencia. Entonces. Esto sería todo. Esto es simplemente un pequeño. Un pequeño tutorial. De cómo utilizar el S7200. PcSimo. Y Microwin. Enlazados todos. Para que puedas hacer algunas prácticas. Con S7200. Con. Acerca de los PLC Siemens. Simplemente te doy el inicio. Ya de ti depende. Seguirá avanzando. Entonces espero. Te haya sido de gran utilidad. Por favor déjame un comentario. En el artículo. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos. 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 Saludos.